Quiero que le pongas atención para filmaciones a la gente de Shoshuka que hoy están presentes esta noche. Vamos a bailar Loquita por Ti. Escucha, en este programa. Sí, tú también estamos. Y esto es para ti, para ti. Qué bonita. Vaya, vaya. Y este tema para la comisión organizadora se llama Loquita por Ti, mi amor. Dicen. Cumbia, 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 cumbia. Todos los vatos locos, locos, locos. Pero tú, locos. Dicen. Vaya, vaya. Sabor. Cumbia, cumbia. Y todos los mexican box, box, box. El chile, el chile, el amor. Gaspar. El pata, el agua, el pata, el pata. Contigo. Echale el sabor. Todos los chicanos 26. Toda la vida loca. Justo, Skubi, el pata. El chicano, cerso y aguasón. Chico y maloques. Ya llegó ratón siempre. Cigarrín. El griego y ese guicho siempre. Con quien. Dicen. Cumbia, 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 cumbia. Yo estoy enamorado de ti. Tema nuevo. Tú eres. Para Claudia. Esa niña perfecta. Hasta guamo es de parte del patachín. Esa niña bonita. Hoy y siempre. Que me enamoró. Que me enamoró. Yo me estoy volviendo loco. Ya llegaron chicos malos, el ratón, el cigarrín. Un beso. Todas sus caricias. Siempre con quien. A mí me fascina. Y sin tu amor. La famosa you lady. Siempre. Me vuelvo. Llegaron igualables de la cumbia. Inigualables. Loco. E inacanzables de la lady. Enseño fantasma. Llegaron igualables de la cumbia. El famoso chenita. Incomparable. Y dice. Me vuelvo. La tinta. Me vuelvo loco. Y dice. Loco. Loco por tu amor. Loco por tu amor. Me vuelvo. Los chencones de las cabinas. Tinta era lo mismo. para Jerry, mucho Torito, Chiquilín y Chinequí, toda la raza de Cuychapa, vamos a hacer. Me vuelvo, me vuelvo, me vuelvo, ya llegaron millones y millones del sabor, para Fragelis, de que te acampo es el El Unas Lady, es Antonio Lix y siempre puro famoso papa. Así. La gente de Manhattan, la charnibanía. Para ustedes. Todos los vatos loco, maijadote, chicano, el fantasma Riley, Poki, Homie y el Bufín. Llego Chemo, para Gas de Sangre, para el Cherries, para la Sombra, Huesos Parque y el famoso Bufín. La familia mexicana, siempre de corazón. Para ti, para ti. Miña bonita. Y todos los tra-tra-tra-traviesos. Tienes. El profeta Sayayo, Jajillo Smiley, para el escribe. Jajillo Ches, siempre de corazón. Escojo. Y hoy, ya llegó la CMS. El Barrios Primero Sopasco, para los locos. Matantes enterrados. Espeña perfecta. Espeña bonita. Ya llegaron chicos malos 16. El ratoncito. Para el grifo. Esa malta para el rey de grandes. Los locos por ti. Espeña bonita. Que lo saluda mi vieja. Dice su vida. Y todos los vatos locos, locos. Vatos Locos 18, contigo. Me vuelvo, me vuelvo loco 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 Me vuelvo loco, me vuelvo loco Me vuelvo loco